Buenas, hola, hola. Esto es la Torre Eiffel, ahora un domingo, llena de historia y llena de turistas y de vendedores ambulantes, como en cualquier ciudad que se llena de turistas. Miren aquí, frente a la Torre Eiffel han habido cambios llenos de concreto, de barbas para proteger. El día es bien soleado, así que la gente está aprovechando para venir, tomarse la foto y subirlas a Instagram supongo. El turismo, igual que las guerras, traen todo tipo de cambios. Ahí les puedo enseñar algo interesante. Allá ven donde está ese africano, ahí esconden las mercaderías en el poste ese. Ahí hay como dos puertecitas. Nos vemos. Chao, chao. Común. Común. Objeto sostenible. Gracias.